Este video lo hemos grabado haciendo un homenaje a la San Ruedo, llamada Estación Pasión. Este es el rey que pasó del carro, nadie lo esperaba, la busqué por él. Escúchame, esta noche habitado, pasarán tantas horas en la estación pasión. Mírela y la pude en su lado, la luna más hermosa que tú puedes ver. Mírela y la pude en su mano, la luna más hermosa de la estación pasión. A lo lejos de su casa y bajón, con brazos de veces en un negro vagón. Y la máquina no se ha apagado, pasas el largo para nunca más correr. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!